Quinto de la noche, dicen que no hay quinto malo, señoras y señores. Vamos a ver, por ahí todo listo y preparado. ¡Va la monta, señor! ¡Ahora el grande! ¡Vámonos! Todo listo, 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 listo y preparado. ¡Payacitos! ¡La pila se atas por ahí, compa! ¡Ahora! ¡Cierra, pariente, viste! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡La revuelta! ¡Viente, la revuelta! ¡Se va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se va a travesa! ¡Se va a travesa! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Échale el aplauso, mi gente bonita!